Ay que bonita la gallinita Había una vez una gallinita Que comía maíz y se tiraba panza arriba Y apareció otra gallinita Que se la pasaba picoteando todo el día Pico 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 picotea Pico 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 la gallina picotea Pico 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 picotea Pico 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 la gallina picotea En la mañana ponía huevos Y los cuidaba dentro de aquel gallinero Y con el gallo y sus pollitos Siempre jugaban bajo el sol muy contentos Pico 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 picotea Pico 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 la gallina picotea Pico 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 picotea Pico 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 la gallina picotea Pico, 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 p El gallo pinto a la granja llega El gallo pinto a la granja llega Por las mañanas el nos despierta Por las mañanas el nos despierta Los pollitos se desperezan Y las gallinas con el cocorea El lobo Beto va merodeando El lobo Beto va merodeando Y el gallo pinto a todos cuidando El gallo pinto a todos cuidando Bataraza pasea en la granja Bataraza pasea en la granja Y el gallo pinto la mira y canta Co co coro 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 cor Quiere cantar con bataraza quiere bailar Y el lobo Beto cuando los vio imito el pasito y lo aprendió El gallo Pinto quiere cantar con bataraza quiere bailar Y el lobo Beto cuando los vio imito el pasito y lo aprendió Co-co-coro-coro-co-coroco En la granja de Zenón, ia ia o Una vaca hace mu, ia ia o Se oye mu mu mu, mu mu mu, mu 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 En la granja de Zenón, ia ia o ¡Vamos vaquita! En la granja de Zenón, ia ia o Un caballo hace i, ia ia o Se oye i, 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 i En la granja de Zenón, ia ia o En la granja de Zenón, ia ia o Un lorito hace prr, ia ia o Se oye prr, 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 prr En la granja de Zenón, ia ia o ¡Lorito! En la granja de Zenón, ia ia o Una chancha hace oink, ia ia o Se oye oink oink oink, oink 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 En la granja de Zenón, ia ia o En la granja de Zenón, ia ia o La gallina hace oink 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 o Sigue ki 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 En la granja de Zenón ia ia o En la granja de Zenón ia ia o En silencio se quedó ia ia o Duermen por aquí duermen por allá shhh 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 En la granja de Zenón ia ia o Adiós ¡Qué sueño! ¡Qué sueño tengo! ¡Muy buenas noches! Shhh Muuu! Muuu! La rumba de la vaca se canta con maracas Y el que no esta cantando que grite fuerte A la plaza fue la vaca a la vaca se subió Pero se amó fue tan fuerte que la vaca se murió Y en el campo me contaron que la vieron muy mareada Pero yo le convide mi leche chocolatada La lumba de la vaca se canta con maracas Y el que no esta cantando que grite fuerte La rumba, la vaca, la rumba, la vaca La rumba, la vaca, la rumba, la vaca Rumba, rumba, vaca, vaca Rumba, rumba, vaca, vaca La rumba de la vaca se canta con maracas Y el que no esta cantando que grite fuerte A la plaza fue la vaca a la vaca se subió Pero se amó fue tan fuerte que la vaca se murió Y en el campo me contaron que la vieron muy mareada Pero yo le convive mi leche chocolatada La rumba, la rumba de la vaca se canta con maracas Y el que no esta cantando que grite fuerte ¡Oh! ¡Oh! Mira que bien tienen ahí ¡Ale, ale, 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 ale! ¡Ale, ale, ale, ale! ¡Cuac, cuac, cuac! Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papa pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papa pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papa pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mama pata tachín Ahí viene papa pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mama pata tachín Ahí viene papa pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 Ahí viene mamá pata tachín Ahí viene papá pato tachín Y ahí vienen los patitos tachín 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 ¡Wooow! ¡Wooow! Cosecho una naranja, cosecho una manzana, cosecho una banana Pero me como un melocotón, me como un melocotón Me como un melocotón, me como un melocotón Me como un melocotón, me como un melocotón Cosecho una sandía, cosecho una frutilla, cosecho mandarina ¡Mmm! ¡Qué rico! Pero me como un melocotón, me como un melocotón Me como un melocotón, me como un melocotón Me como un melocotón, me como un melocotón ¡Hey! 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 Cosecho una ciruela, cosecho una cereza, cosecho una frambuesa ¡Mmm! ¡Qué rico! Pero me como un melocotón, me como un melocotón